hola hola y vengo a grabarles un vídeo amigos a ver si puedo grabar por aquí está un pueblito acá que ya días me querían miren esa casa es un pueblito que se que hay muchas luces lo arregla muy bien aquí me voy a pasar al otro lado miren qué bonito aquí es donde yo quería venirle a grabar a ustedes miren qué bonito el nacimiento de niño dios lo han arreglado muy bien no se puede entrar pero voy a ver si puedo grabar aquí de acá afuera miren qué bonito el snowman los deers que son los cómo le llaman en español están las coronas miren qué bonito la estrella ahí acaba de encender la estrella la estrella aquella torre que es un arbolito no es torre es un arbolito miren qué bonito alguna palomita volando miren es un arbolito se llena el solo de lucitas las estrellas y aquí estoy agarrando el nacimiento el nacimiento miren lo voy a poner más el zoom ahí están los reyes magos la ovejita y allá miren este se cambia están las campanas allá también lástima que no puedo entrar pero voy a dar vuelta miren aquí está el trineo de Santa Claus y ahí van los venaditos y ahí van los venaditos miren qué lindo miren qué lindo esta casa de aquitanos con lo que el snowman miren el snowman me voy a grabar un poquito porque me voy a retirar para grabarles miren qué bonito se ve las casas son viejas estilo viejas y bueno quise grabarles por aquí miren qué bonito adornan acá esta casa y la están vendiendo esta casa aquí hay muchas miren alrededor de la casa han puesto luces vamos a ver qué es lo que hay al otro lado estoy frisando amigos está bien frío no ya no ya no es más nada voy a ponerle pausa para irme para atrás otra vez de aquí de enfrente agarro bien las las estrellas miren ahí está también una como una virgen esta casa me había llamado la atención y bueno este dije les voy a grabar a mis amigos acá este pequeño video miren esta casa también está bien adornada muy bonita las casas son como antiguas todas es un pueblo que está aquí en Canadá me voy a pasar para el otro lado miren esa casa bien bien este típica me voy a seguir grabando más para allá ok ahí está la casa que les digo les voy a seguir grabando más para allá ok amigos bueno amigos este espero que les haya gustado eso esos arreglos de navidad yo ya día quería pararme allí en ese en esa casa que la arreglan bien bonita y bueno de aquí para allá ya ya solo hay calle les quería decir de que de que de que dejen su comentario y que y que disfruten pues este yo yo no he puesto yo no he puesto este videos ya hace mucho y quería grabar allí antes que pasara diciembre porque ya estamos a 16 de diciembre entonces quería grabar en que sea dos videos ayer puse uno anoche puse uno y hoy hoy voy a subir este otro si si les gusta pues este dejen un comentario compártanlo para que otra gente lo vea aquí voy para mi casa vengo de mi trabajo y y bueno dije voy a grabarles un rato a mis amigos a ver si les gusta está frío me duelen los dedos porque no me puse guante me frisé los dedos y bueno menos mal que era un pedacito que yo quería grabar y no aguanté no aguanté mi hueso me dolieron rápido porque está súper frisado está frío así que más noche va a nevar dicen va a nevar muchísimo aquí voy grabando un poquito más para 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 hacerlo un poquito largo el video porque no lo hice tan tan largo no aguanté seguir caminando porque me frisé no no saqué los guantes del carro no sé pero está bonita la tarde gris son las cuatro y cincuenta y tres ya van a ser las cinco aquí les voy grabando un poquitito y cincuenta y cincuenta ya van a ser las este tráfico está bien pesado ahora a esta hora yo salgo un poquito más tarde pero hoy me salí un poquito más temprano porque quería grabarles este video amigos porque ya hace mucho no grabo así que me salí del trabajo un poco más temprano como una hora más temprana para poder grabarles este video estas son las calles de Toronto este lugar se llama Woodbridge que para los que no saben inglés pues Woodbridge se dice significa puente de madera así se llama este lugar donde voy ahora en un lugar este un poco así oscuro no es tan pero en la cámara se ve se ve como que tuviera más más de día y no pues este está bien oscuro amigos y estoy viendo que en la cámara sale como que hubiera hasta hasta sol porque está bien clarita pero no ya está oscuro por estos lados acá en este país les voy a decir que oscurece en invierno oscurece bien temprano ya a las 5 a las 4 perdón 4 ya está oscurecido en cambio en verano son las 10 de la noche y todavía tenemos sol este y duramos más despiertos porque son a veces son las 10 y media 11 por ahí todavía está clarito y bueno en invierno pues tenemos que que aguantarlos no se oscurece lo más rápido que aguantarlos no Miren como se rebosó este hombre Y va frenando Solamente hay una calle Una calle de allá para acá Y una de aquí para allá Y él va rebosando Como que Se me quiere caer la cámara Amigo por eso voy Arreglándola El imán del teléfono Ya como que ya no sirve Tengo que cambiarle el imán Me voy a meter a una calle Que se llama Good Bridge Yo quiero grabar también Allá hay un pedazo Que han adornado muy bien Adorna muy bonito La calle Quiero ver si dentro Allí un rato Ya voy a llegar por ahí Quiero ver si fuera Allá hay un pedazo Gracias. A ver si me dejan pasar para la otra calle porque aquí es donde yo me voy a meter. Aquí comienza la calle que va a dar la calle de Goodbridge. Miren qué bonito. Miren esos arbolitos que están ahí. Yo voy mal por ir grabando. Este lugar pertenece de allá donde son las mismas gentes que viven en italiano que son de allá de donde yo vengo. Y bueno, este... Creo que está open, dice. Voy a entrar aquí, amigo, para dar vuelta otra vez. Y creo que aquí les dejo el video. Hoy abrieron aquí. Aquí no estaba abierto. No estaba abierto. Miren esa casita que está allí de Santa Claus. Me voy a parar por aquí para venir a grabar. A ver si puedo grabarla. Voy a dar vuelta acá. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Es una casita nada más que hacen con... Le ponen a Santa Claus. Pero a ver, me puedo parar aquí para enfocarlo acá. Miren. Santa Claus. Ahí. Y allá están las estrellas. Ahí quería que vieran esos arbolitos que están allí. Miren, amigos. Traigo tráfico atrás. No me puedo parar allí. Pero yo creo que van a salir no tan bonito. Es tan precioso, pero oh my God, qué bonito. Pero no quiero salir. La verdad que está bien frío, frío, frío. Está reseco el frío. Lo friza uno rápido. Voy a pegar este. Voy para acá. Lo friza uno. Entonces. Cuesta así, así. Lo friza uno. hoy la navidad creo que va a estar un poco triste no van a haber muchas reuniones bueno hay personas que si se van a reunir no se como pero se van a reunir no 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 se van a reunir aquí voy pasando por una casa que quisiera entrar pero no sé yo creo que no la vieron tienen un montón de cosas bien bonitas de navidad adornos pero como no tienes una cera para parquearme pues no traigo muchos carros atrás no puedo parquearme pero hay muchas casas que son bien bonitas las adornan muy bien pero manejando en realidad cuesta y caminando igual porque está frisado yo voy dentro de mi carro y llevo mis pieses frío muy frío entonces ojalá que no me vaya a agarrar el el tren como la vez pasada aquí pasa el tren bueno amigos yo dejo aquí este video porque de aquí para allá pues lo mismo calle calle lo dejo aquí muchísimas gracias chao bendiciones gracias a todos los niños gracias a todos los niños